Yo, yo tengo aquí mi trabajo. Tengo mi familia, tengo mi casa. Pero tú, ¿qué haces aquí, hombre? Aquí te veo todos los días pudriéndote. La misma chingadera, bro. Tu hogar no es aquí, tu hogar es no tu hogar. ¿Te acuerdas de mi primo Manolo? Manolo. Jugábamos fútbol en la calle de chamacos. Se rompió, ¿te acuerdas? Míralo. Ahora anda de mariachi ya en Los Ángeles. En Hollywood, es más. ¿Este es Manolo? Ya tiene un bigote, se ve diferente el güey, ¿no? Oye, ¿cómo le va? Muy bien, mejor que a ti. Y a mí también, ¿para qué te digo? No, pero... La neta que no me gustaría verte, que te vayas. La pasada está cabrón, güey. Es peligroso. Pero aquí te pudres, güey. Allá tan siquiera te das una oportunidad. Oye, ¿y tú crees que Manolo me haga el paro? Pues él es mi primo, y tú mi carnal, es como no. Mira, Rob, Rob. Escúcheme bien. Necesito el dinero. Si tú no lo haces, ellos van a fucking kill ti. ¡Fuck you! 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 Gracias por estar aquí. Sé que es un mundo muy ocupado. Te lo agradezco. Claro. ¿Le importa? Entrevista con el oficial Valdés. ¿Podría comenzar con su experiencia? Claro. ¿Qué te puedo decir? Esta cosa es más grande que un oso. Tiene los dientes y las garras grandes. Y cuando camina, pues camina parado. Pero cuando corre, corren todas las cuatro patas. Porque vive en las cuevas de las montañas. ¿Y usted lo ha visto? No. ¿Entonces cómo sabe todo esto? Pues encontraron muchos traques. Chapié. Bueno, pero pudiera ser un tigre o quizás un puma. No. ¿Alguna vez alguien ha investigado la montaña para ver qué es lo que sucede ahí? No. ¿Qué es lo que vive en la montaña? El diablo. No. 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 Gracias.